Hoy me reclamo Por venir a verte No quiero que vuelvas por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Pienzan a asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan ti por lengua larga Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque te he perdido no me sé rajas A mí no me asustan ti por lengua larga Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque te he perdido no me sé rajas Yo soy de los hombres que no temen nada Al mirar tus lindos ojos y al mirar tu linda boca yo me digo, ay Chabela Y al mirar que no me quieres y al mirar que me desprecias yo me digo, ay Chabela Al mirar tu ventana, ahú a la teco fui, a que con el teco Dios, y yo con el teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco, y yo con el teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco de Al mirar tu ventana, ahú a la teco, y yo con el teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco, y yo con el teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Y yo con el teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Ahú a la teco di Y yo con el teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di Al mirar tu ventana, ahú a la teco di ¡Muchas gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 El que nos ha ponido me siente loca El que nos ha ponido me siente loca Tiene toda la cosa que te provoca Concominar al corazón me acorota El que nos ha ponido me siente loca 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 Ay mi vida Con dolor me diste herida Como no voy a quererte Madre del alma Querida Como no voy a quererte Madre del alma Querida El que nos ha ponido me siente loca 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 Nubia y el viento del día Y al oscuro de la noche Te lo diré en la folia Y al oscuro de la noche Te lo diré en la folia Para decir que te querías No me lo diré en la folia Y al oscuro de la noche Te lo diré en la folia Y al oscuro de la noche Y vecina de Ariñe Que suene bien fuerte ese aplauso Que se note que hay felicidad Que estamos de fiesta y alegría en Vega de San Mateo Que bonito cuando ven las Las carretas así Así de llenas de alimentos Alimentos muy muy necesarios Con los oficios tradicionales de las cumbres Recibimos a la carreta de Barrios Cumbreros Representa en sus cuatro vistas Muchos de los oficios que desde antaño Los habitantes de la zona cumbrera Tenían como medio de vida Y sustento de la familia Agricultura, ganadería, carpintería Y un sinfín de utensilios Que tenían para la bestia Y que facilitaban la labor Del día a día Y por supuesto también Con la ofrenda Cuérdame la papa Que yo voy a bajar ahora Yo voy a bajarla Para recibir a Barrios Cumbreros Volvemos con la música A cargo de la agrupación folclórica Los indianos de las lagunetas Y el cuerpo de baile De la escuela de folclore Vega de San Mateo El país es el héroe 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 Los ha enseñado La bella flor El país es el héroe Y 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 el país es el héroe se le va repitiendo el eco brota del alma graciosa al poder vallecido no vallecido como bailes a tu río una bandilla se tiene ella es un país bocadillo en la zona en la zona en la zona ¡Gracias! 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 Con el aplauso por supuesto, que lleven el calor de la vega de San Mateo. Bueno ya, yo me tomé un chiquito, y aquí en qué momento me he entregado a los cuantos. Estamos preparando todo para recibir a nuestra siguiente agrupación folclórica, la agrupación folclórica T6, que ya empiezan a acercarse. Les pedimos también con un aplauso al Golfo de Baile de la Escuela de Folclórica de San Mateo. Mi niña, que trabajito para queso, pero todo lo que después va a estar riquísimo. Acuérdate de mí, que te estoy comprando. Muchito que se ha cumplido mi compañero. Bueno pues, la carreta. Hacíamos tiempo y probamos queso. Bueno, también está preparado porque es la agrupación folclórica T6, que va a acompañar en esta ocasión el cuerpo de baile de Sombra de Medianía. Están también ahí... ¿De dónde viene la agrupación folclórica? El cruce de la maga, el municipio de Agüime. Agüime, que bueno, buen sitio ese. No hace viento ni nada ahí, ¿no? No, no. ¿Es con el quinto niño o fallo? No, ahí, ahí siempre, en la zona esa del sureste. Por lo menos tenemos ahí. ¿Y viento y lagarto? Claro, algunos hay. Además, de hecho, creo que el eslogan del municipio es viento en pompa, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que tienen ese mensaje que también es muy... Viento en pompa. Bueno, pues la agrupación folclórica T6, jefe, ¿está cuando diga que están preparados? ¿Yo? ¿Ya están listos ya? Pues nada, pues vamos con ustedes entonces. Pues vamos a darles un aplauso, que vienen desde Agüime, ¿eh? Vienen desde Agüime, la agrupación folclórica T6. ¡Tacia ahí! ¡Gracias! 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 Que se va a la luz, que se va a la luz, que se va a la luz Y si esta no es una elza No sé lo que puede ser Y si esta no es una elza No sé lo que puede ser Yo cuando en ella me veo No sé lo que puede ser Y si esta no es una elza No sé lo que puede ser 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 Despedimos a la Asociación de Vecinos de Goyara de la Cruz de los Navegantes con un fuerte aplauso Y ahora voy a para atrás a probar el queso En la que existían muestras en pequeña proporción de los exquisitos cantos Y ahora voy a hablar lo que les dijo chem de los nueces Y de tanto corazón, a nuestra tierra ha llegado La llana de la canchera fue una maravilla Ponerla a su pez y alba, y de tu arena cantina La llana de la canchera fue una maravilla Ponerla a su pez y alba, y de tu arena cantina La llana de la canchera fue una maravilla Ponerla a su pez y alba, y de tu arena cantina La llana de la canchera fue una maravilla Ponerla a su pez y alba, y de tu arena cantina La llana de la canchera fue una maravilla Ponerla a su pez y alba, y de tu arena cantina Ponerla a su pez y alba, y de tu arena cantina Ponerla a su pez y alba, y de tu arena cantina La llana de la canchera fue una maravilla Ponerla a su pez y alba, y de tu arena cantina Ponerla a su pez y alfa, y de tu arena cantina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santa rica! 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 2019 Mira Lo bien que me viene a mí la cabeza que viene ahora Ahora les cuento Esa máquina de coser Me viene chupeta Mira, mira lo que pasó Me penché ahí un árbol Mira, mira, en serio Yo había preparado Lo acabé con paseo porque como me quiten la camisa No estaba arreglado Y no estaba preparado Desganché en un árbol Y mira lo que pasó con la camisa Y claro, va a la costurera Pero mira El precio cómo va Saladita, ¿no? Es saladito, saladito Pero con un surcido así Un remiendo Una cosa rápida No, que ahora Para que ahora te ponía ganas de 50 euros para arriba Déjalo Yo pongo un imperdible Bueno, pues Esa es la alegoría Que es una tarde de verano cualquiera Porque ella está cosiendo En esta ofrenda Brobería Lo volvemos a hacer Con la agrupación folclórica Aires del Guiriguara Gracias, Carmen Gracias, Carmen ¡Gracias, hasta aquí! Es la primavera, al cruzar del cielo sombrero Tus colores, hasta el cielo azul Vengo a cantar el pein de las cuantas Es mi día que viene, es mi día que ama Se me emociona en el sitio por ti Se me va a cantar sobre ti Es mi día que viene, es mi día que viene Con la lluvia, con la lluvia Con la lluvia, con la lluvia Dios es mi padre, me ha ayudado Con la lluvia, me ha ayudado Con la lluvia, con la lluvia, con la lluvia Y la ağz które, me ha ayudado Con la lluvia, con la lluvia, me ha ayudado Con la lluvia, perdona Amén. 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 es hermana de la ronda rima de la clave linda 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 para su tierra El canario cuando canta Primero parece el alquiler El canario cuando canta Primero parece el alquiler Y tú me pareces el alma Con las cosas que me dicen Y tú me pareces el alma Y tú me pareces el alma Y tú me pareces el alma Con el pinflillo en la mano Y tú me pareces el alma 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya él me quiere ya dar por acá la galleta y vete por acá a mi niño. No, 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 que todavía nos queda romería de la que disfrutar, ¿eh? Qué bueno cuando ves tantísima gente que se acercan a hacer su ofrenda y, por supuesto, a participar. A la gente que está siguiendo los directos a través de Facebook también para que vean un poquito lo que está sucediendo aquí en Vega de San Mateo. Mientras ya empiezan a prepararse la parranda nosotros y unos amigos que son los que nos van a acompañar con la música a continuación. Y es el sonido de campanas también de fondo que a mí personalmente me encanta. Me encanta que suenen así y me encanta que todavía en los pueblos, en nuestros municipios de Medianía, de Cumbres y demás, se sigan conservando esas tradiciones. Eso es muy, 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 muy de nosotros. Bueno, y todas estas plantitas tienen un símbolo especial, supongo, las plantas, me imagino. Yo creo que sí. Yo creo que vienen con un símbolo especial todas estas plantas que están trayendo, estos árboles, árboles pequeñitos, que se van a plantar y que van a ser grandes árboles el día de mañana y que tenemos que proteger y no dejar que vuelva a pasar lo que pasaba en el pasado mes de agosto. Porque hay que olvidarlas de gracias, sí, pero no olvidarlas del todo para que no se vuelva a repetir. Bueno, la siguiente de las carretas corresponde a la Asociación de Vecinos de Cueva Grande, en homenaje a nuestros campesinos. En esta carreta se representa el trágico incendio que sufrimos recientemente, en homenaje a nuestras cumbres y a nuestros agricultores, con una pequeña muestra de nuestros árboles quemados, para que entre todos recuperemos nuestros fontes verdes. Junto con la ofrenda, la Asociación de Vecinos de Cueva Grande ha dado al señor alcalde, Antonio Ortega, varios tipos de árboles para plantar y repoblar nuestra cumbre. Porque así también lo quieren los vecinos de Cueva Grande, así con ese gran corazón, con ganas de que nuestra cumbre vuelva a ser nuestra cumbre y que eso nunca vuelva a pasar, porque no podemos permitir que lo nuestro se nos vaya. Y además en la trasera de la carreta, para los que estamos aquí delante, lo leeremos cuando se vayan a ir, se ponen unos versos en forma de décima, que por cierto creo que van a leer, ¿no? Creo que tengo por aquí, pues yo, aquí los micros, ¿a quién tengo por aquí? Vamos, muchachos. Hoy en esta romería, en cual la alegría es la meta, quisiera que esta carreta hoy nos sirviera de guía, pues el corazón se enfría al ver al fuego traidor, y hoy deseamos lo mejor, mil deseos solidarios para que los campos canarios recuperen su color. Toda la isla colorida y llena de resplandor, pero el fuego aterrador nos robó toda la vida. Mas no se dio por vencida nuestra isla y fue a luchar, y tras la guerra de ganar se puso un nuevo vestido, pues al fuego había vencido y eso había que festejar. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te vayas? El aplauso que suele bien fuerte para Alejandro, y además que no solo el aplauso, sino que vaya también evidentemente nuestro sentimiento, pues yo creo que absolutamente todos y todas estamos de acuerdo con lo que nos acaban de contar. No más fuego, para nada, vida, que es lo que necesitamos en nuestra isla, porque nosotros nos perecemos eso y más, porque somos una isla grande, aunque nos pongan a veces en el telediario arrinconados, no señores, somos tan importantes como el resto. Y por cierto, ya que estoy reivindicativo, sepan que el sur de España no es Andalucía, el sur de España son las Islas Canarias. Bueno, vamos a ver si está por aquí el equipo preparado. Mi amigo José María Dávila, también un gran, gran berseador, que también lo tenemos por aquí acompañándonos. Berseador y lo que le echen, lo que se terci, ¿eh, José? El que manda ya está preparado, ¿sí? Vamos para adelante entonces. Pues vamos a recibir con un aplauso a la parranda nosotros y unos amigos. Gracias. ¡Gracias! 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 Tanta gente, tantas carretas La verdad que es una virtud que todos los años, esto en vez de crecer, crece Yo creo que sí, ha sido una geometría muy participativa vinte y cinco carretes con mucha participación ciudadana Está claro que cuando son fin de semana pues influye muchísimo la afluencia del público y así ha sido, han participado prácticamente todos los barrios de nuestro municipio y los diferentes colectivos. La verdad es que estamos muy satisfechos porque ha sido una romería muy dinámica donde han participado muchísimas personas y sin ningún incidente, por tanto que todas sean así. Otra de las cosas es la gran cantidad de productos precederos para esa gente que poco tiene o que necesita. Sí, yo creo que ese es el objetivo de esta romería. El objetivo es recaudar también distintos alimentos para las personas que lo necesitan. En este caso se queda en Cáritas San Mateo, pero también en otras ocasiones participan Cáritas Diosesana cuando hay mucha cantidad de determinados alimentos. Y es lo que ha sucedido hoy porque hemos visto ese furgón de Cáritas Diosesana. Parte se queda aquí en el Banco de Alimentos y parte será para otras personas necesitadas de la isla de Gran Canaria. Buenas noches, señor alcalde. Darles las gracias y continúo que este pueblo, después de pasar lo que pasó hace poquitos días, esto ya vuelva a relucir, a resurgir y hay que seguir adelante y que San Mateo siga creciendo. Pues muchísimas gracias a ustedes, a los medios de comunicación que han estado hoy también trabajando todo el día para que las cosas que acontecen en nuestro municipio, pues se les dé mucha popularidad y que lo conozcan a aquellas personas que no pueden venir por distintas circunstancias. Así que muchas gracias a ustedes también, a los medios de comunicación. Con nada, muchas gracias. Gracias. Gracias.